Me ha dado la sensación de que si a Amy de perdida le hubiera salido todo bien, esta hubiera sido su secuela. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica sin spoiler de Akaralot, una película que ha llegado muy tarde a los cines españoles. Llegó a Latinoamérica hace meses y en Estados Unidos, vamos, ya ni te digo, creo que está en formato Blu-ray si te descuidas. Pero bueno, yo hago esta crítica para esas personas españolas que hayan visto en la cartelera esta película y no sepan muy bien de qué va. Y bueno, este film lo voy a explicar así un poco más simple para que sea más digerible, porque si no me voy a tropezar yo solo con los tecnicismos. Nos va a presentar a Marla Grayson, una tutora legal que tiene una oficina que se dedica a escoger cómo quiere abuelos y abuelas ricos para aprovecharse de ellos. ¿Cómo hace esto? Pues primero tiene que saber si hay una habitación libre en el asilo que ella controla. Lo controla porque tiene un contrato no escrito con el gerente de allí y claro, cuando ya le comunican eso, se va a un doctor o doctora que tenga también en el bolsillo para que le diga que abuelo o abuela últimamente está más incapacitado, ¿vale? Quien está un poco perdido o perdiendo un poco la cabeza. ¿Qué pasa? Que aquí actúa ella haciendo que ese abuelo o abuela esté más incapacitado de lo que parece. ¿Cómo lo hace? Dándole algún beneficio al doctor o doctora de turno y este doctor y doctora va al juicio, va a un juzgado y dice que ese abuelo está mucho peor de lo que estaba hace una semana. Aquí actúa esta tutora legal y se hace dueño, bueno, se hace dueña de ese abuelo o abuela de turno. ¿Qué pasa si te haces tutor legal de una persona? Pues que eres el dueño de todo lo que controlaba, casa, dinero, propiedades, etcétera, ¿de acuerdo? En definitiva, Marla, la tutora legal, es una persona quien cierra abuelos y abuelas ricos en una si lo que tiene comprado para absorberles todo el dinero, todas las propiedades que han ganado durante toda su vida. ¿Qué pasa? Que esto ya es interesante per se, pero le da un giro al director y guionista de esta película cuando Marla escoge a una abuela que tiene un pasado bastante oscuro y va a hacer que la vida de Marla sea mucho más peligrosa. Y bueno, a mí esta película personalmente me estaba encantando. Su primera hora, hora y cuarto, es muy entretenida, con un humor negro que a mí me estaba gustando mucho, unos diálogos que te absorbían y unas actuaciones, sobre todo la de Rosmut Pike, lo siento si lo he pronunciado mal, que están bastante bien, pero luego, después de esa primera hora, como que se zancadillea sola, ¿vale? Se tropieza y empieza a caer por un terraplén y se hace un lío, ¿vale? Se hace un lío ya sola, aunque tenga un final algo satisfactorio para muchas de las personas que estén viendo la película, pero es eso, que ya estaba liada, ¿vale? Tiene una primera premisa que es muy interesante y ya con eso ya nos tenía enganchados. Luego da una vuelta de campana que, aunque sea un poco rebuscado, funciona. Y luego el final es un lío, ya es que quieren dar la vuelta de la vuelta de la vuelta y no se centran en lo que nos estaban contando. Es una película que tiene muchas virtudes, pero el final la estropea. El tercer acto está lleno de personajes que no hacen cosas que deben hacer, conveniencias que no vienen a cuento y también una suerte en ciertos personajes que dices tú, madre mía, está tocado por un santo. Otra cosa que he sentido con la película es que me parecía que no debería ir con nadie. Está la protagonista que hace cosas bastante horribles y luego por otra parte hay otra persona que persigue a la protagonista que también hace cosas horribles. Así que es una película como de antihéroes. Quieres que se maten en algún momento entre ellos y, claro, no sabes muy bien cómo encajarlo. Sé que esto no es que esté ni bien ni mal, solo que se siente uno extraño al no tener un bando donde agarrarse. Si me preguntáis a mí si ir a verla al cine, si tenéis tiempo, si tenéis el dinero, si no tenéis nada mejor que ver, ir a verla que vais a disfrutar por lo menos esa hora y cuarto. O a lo mejor toda la película entera, a lo mejor os da igual esas conveniencias, os da igual esos giros que son bastante rocambolescos de guión y disfrutáis de todo el contenido de las dos horas que dura esta película. Pero ya os digo que si eres un poco más shibarita o más exigente, seguramente la película termine por no gustarte. Digo más exigente con esas personas que se fijan más en los detalles, ¿de acuerdo? No digo que sea nada malo. Personas que a lo mejor películas como Kong contra Godzilla no las disfrutan porque querían un guión o querían una trama mucho más interesante o mucho más rebuscada que dos monstruos gigantes peleándose, ¿sabéis? Es un término que yo uso para referirme a esas personas que valoran su tiempo y valoran su dinero. Si tú estás viendo una película de dos horas, quieres que te cuenten una historia que por lo menos sea un poco redonda. Si al final tropieza, seguramente esa persona se enfade. Habrá otras personas que no lo valoren tanto, que les da igual perder dos horas con una película que sea más o menos entretenida y, bueno, son menos exigentes, como estoy comentando. Esta es para los menos exigentes. Para mí es una película disfrutona, una película que tiene buenos diálogos, buenas actuaciones, como os diciendo. Hay un momento en la película que me ha encantado que es cuando se cruzan un abogado y la protagonista y mantiene una conversación que te absorbe, una conversación que no sabes realmente por dónde va a ir porque el ambiente es tan tenso que se puede cortar con un cuchillo. Y son esas cosas las que me ganan, ¿de acuerdo? Luego el final puede ser más o menos satisfactorio, pero en general la película tiene escenas, tiene momentos bastante interesantes. Y en definitiva es eso, una película con buenos momentos, buenos diálogos, actuaciones que están bastante bien, sobre todo la de la protagonista, y un apartado técnico decente. Pero su último tramo es tan enrevesado que solamente a mucha gente, a muchos espectadores, termine por no gustarle. Por eso hoy a este film, a esta película, le voy a poner entre un 6 y un 7, finalmente le voy a poner un 6 y medio tirando para el 6, porque yo valoro más esa hora y cuarto que me ha entretenido esos diálogos, esas actuaciones y ese apartado técnico que es bastante decente, que la media hora pocha, para decirlo mal y rápido, que nos han dado. Una media hora que se enreda en sí misma, con personajes que no hacen lo que tenían que hacer y con conveniencias que no vienen al caso. Otras personas valorarán más ese final y le pondrán menos nota. Y también es lógico. Con esto ya termino. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os gusta mi contenido, suscribiros que me apoya muchísimo. Y hasta la próxima, gente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!